El momento embarazoso de Ana Rosa. Corta el directo por lo que se cuela en pantalla. El programa de Ana Rosa vivía un momento divertido durante una conexión en directo con Patricia Pardo desde su casa, donde se encuentra confinada desde hace un mes. El programa de Ana Rosa vivía este viernes un momento embarazoso a la par que divertido, todo durante una conexión en directo con la presentadora Patricia Pardo vía Skype. El virus ha hecho que muchas de las familias estén teletrabajando y encargándose de sus hijos pequeños al mismo tiempo, algo que no siempre se concilia bien. Patricia Pardo lleva varias semanas en casa por prevención. Ya había contado en algunas ocasiones que le resultaba difícil teletrabajar con sus dos hijos pequeños, a Aurora y Sofía, pero este viernes se ha podido comprobar en pleno directo lo que decía. Durante una de las conexiones que realizaban a Rosa Quintana con la copresentadora, su hija pequeña se ha colado en pantalla. Patricia rápidamente le pedía que se quitase del plano, pero ella parecía tener claro que no quería quedarse sin su minuto de gloria. ¡Ahí el teletrabajo! Ha comentado una colaboradora por su parte, Ana Rosa, la ha preguntado si se trataba de Aurora o Sofía. ¡Qué mona está! ¿O es la pequeña? ¿Es la chiquitina? Yo, es que ha crecido un montón, decía Quintana, bastante asombrada. Un episodio divertido que ha provocado que la conexión se interrumpiera hasta que Pardo pudiera sacar a la niña de la habitación y retomar el directo. Poco después la periodista ha vuelto a conectar con el programa matinal y ha explicado lo que había pasado con su hija Aurora. La mayor de las dos no había visto y de repente la veo en el plano se había levantado y quería ver la tele. Comentaba Patricia, es lo normal, ha zanjado a Ana Rosa pidiéndole que no se disculpase por esa anécdota. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.